Música Bienvenidos a nuestro programa Arquimodumar. Ahora vamos con nuestro segmento Dilo Puede. Dentro de nuestro segmento de esta semana tenemos unas cuantas informaciones. Y una de ellas es acerca del actor Will Smith. Este actor ya ha dado mucho de que hablar después de los premios Oscar. Ya que como todos sabemos fue a defender a su esposa acerca de aquel comentario que hizo Chris Brown acerca de su esposa. Un mal chiste que hizo acerca de su cabellera. Como ya sabemos, él ha sido muy atacado por su acción. Ya que esta acción fue, para las personas fue un acto muy polémico. Pero no se queda aquí. Nos damos cuenta que su esposa también ha dado de que hablar. Ya que esta dijo que eso fue un acto solamente de su parte. Y que ella está dispuesta y no necesita que peleen sus batallas por ella. Que ella es una super mujer para poder pelear sus batallas por ella. El actor ha quedado muy mal parado gracias a esas acciones. Y se rumora que ha accedido a una clínica para internarse acerca de lo que está pasando con su vida. En otro ámbito, tenemos la llegada de la niña, de la nueva integrante de la familia Montaner. Esta niña ha llegado con un nombre muy polémico al cual muchos han querido saber su significado. Su nombre es Índigo. Estos le pusieron el nombre sin saber si era niña o era niña. Esta niña ha llegado a la vida del cantante colombiano Camilo y de Eva Luna, la cual es una venezolana. Ellos están muy contentos de recibir a su niña en su nuevo hogar. También en esta misma rama tenemos la llegada de las gemelas de Amara la Negra. Amara la Negra dio a luz a sus gemelas en estas mismas semanas. Ella posteó un Twitter, ella posteó en Instagram sus fotos de lo que fue antes de entrar al área de cirugía y luego de haber dado a luz. Todavía no se han subido fotos de sus niñas, pero gracias a Dios todo ha salido a la perfección. Si quieren pueden buscarla en Instagram para que vean que ella ha dado agradecimiento a todas las personas que han seguido su embarazo desde el principio. Ya que como todos conocemos, ella al principio dijo que había alumbrado o que sus niños eran por obra del Espíritu Santo. Luego después se dio a conocer al padre de la niña y fue otro acto un poco polémico, ya que era un joven, ya que era aquel joven fue dado a conocer mediante aquellas fotografías de embarazo. Le damos muchas felicidades a Amara la Negra y a su familia por sus dos nuevas criaturas. En otro ámbito, vamos a conocer lo que es una nueva revista. Es importante saber acerca de esta revista, ya que esta revista es algo nuevo, totalmente digital. Esta revista es una plataforma para mostrar a los talentos de la comunidad, en especial a los estudiantes, que a todas las jóvenes que les interese saber y conocer acerca de lo que es la pasarela. Sin embargo, también en esta revista podemos encontrar contenido como emprendimiento, consejos para la vida y cómo organizarte sanamente. Estas jóvenes, está dirigida totalmente la revista a aquellas jóvenes entre 13 a 34 años, que les gusten los temas principales como modelaje, salud, emprendimiento y empoderamiento. La editora de esta revista se llama Natalia Peña y la encargada del contenido editorial, Carly Mañan. Bueno, pueden entrar, está totalmente digital, está en Instagram, como Carly MAG. Está completamente, está lista para ojearla. Ustedes pueden ver cómo es una manera innovadora esta revista, está muy bien editada, las fotos son muy exquisitas realmente. Pueden ver cómo dentro de la misma página aparecen nuevos modelos, las cuales esta agencia les da la oportunidad de aparecer en sus páginas y a nuevos diseñadores para que puedan darse a conocer con sus diseños en esta página. Apoyemos la revista y así podemos apoyar a que otras personas puedan emprender y avanzar en lo que es el mundo de la moda. Volvemos en breve, prosigan en sintonía. ¡Suscríbete al canal!